Hey que tal Roqueboleros aquí Roquebola552 en un gameplay de Kirby de Christian Wario es que me confundo con el nombre de Wario Mirror jugando y comentando pues aquí les traigo el otro gameplay no he subido gameplay porque he tenido así fiestas perdonen por eso y si y estuve esperando que viniera mi primo que llega según yo hoy lunes estoy grabando esto se supone que ahora iba a llegar mi primo pero hola pero oh lol que chido pero no ha llegado así que pues como no he llegado pues pues nada me puse a grabar dije ah pues no subí video el domingo y pues el lunes tampoco y no se supone cuando este este video y el otro tira sabe mi cara y me puse a grabar bueno quiero contarle que espero que haya gustado el especial de navidad que había hecho la verdad batallamos un poquito bueno yo batallé en hacer la casa me cago en todo yo batallé en hacer la casa tribu y todo eso en prepararlo y no nos dimos cuenta que no te transformice que era ahí casi igual había algo así pero como y pero era diferente eran decoraciones y lo que quiero decir es que que hubiésemos sabido y lo hubiese hecho ahí y nada cuando venga mi cuando venga mi primo sergio a lo mejor hacemos videos de esto como gameplays como tanto de videos normales perdones que quería grabar para no dejarlos en video aunque no hay pocos que lo miran pero ya saben si el sonido se escucha mas fuerte que mi voz porque no se lo configurizo que no vocalice bien y ese es el problema que hay veces que no agarra bien hola también habrá varios especiales varios juegos nuevos que subiré con mi primo que tengo unos los cuales ojalá que os gusten a ver que me hagas a ver que me hagas oh genial dame gracias 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 eh wiii a ver un cristal vamos este poder que traigo no me gusta lo voy a cambiar a mi cabola que mira ok la verdad estaba muy ocupado con algunas fiestas porque a ver no me gusta pero ya que no lo tiro he estado ocupado con unas fiestas asi de como como digo algunas fiestas lo destruí vale vale tío yo quiero ir a eso pero ya que vamos es que estoy ocupado con una fiesta que hemos hecho reuniones de familia porque aqui andan unos primos unas primas y una tia y un sobrino que hace mucho que no lo miramos se puede decir que hace un año se puede decir que hace un año y pues ahora que mas andan tomando mis tios mi apá roca bola tu tomas si en familia no me gusta tomar osea yo tomo con familia y me mido osea no no es de tomar ni pum y lo que quiero es lo que quiero me me cago en todo lo que ahora lo que quiero hacer me lo pongo lo que voy a hacer ahorita es poner una cancion de alguien que me gusto mucho y es de rap no se si lo sepan quien es es de un youtuber si se me hace de mi que si es famoso y ahorita ya lo voy a poner espero que os guste ahorita la estoy buscando por eso se puso pausa esto la busco y y esta espero que os guste esta canción yeah batallas legendarias rap por un lado Slenderman por el otro Jeff comienza esta noche oscura te tortura la locura procura estar a mi altura aunque baja tu estatura tarda mudas ante el miedo que genero en el momento que aparezco entre las sombras y en tu mente me conecto ven victima mía si de mi presencia no luches por tu vida hice parte de mi esencia con decencia me escabullo y aparezco detrás tuyo huye todo lo que quieras porque yo siempre te escucho tu eres Jeff the killer tu vida pende de un hilo mientras te cortas la cara yo te agarro y te aniquilo has requerido ser traumado para ser un asesino cuando yo toda mi vida miles de almas sostenido soy Slenderman y puedo cambiar de forma te conformas y te digo que tu cara es espantosa llevo la maldad y la espando a tu alrededor no requiero fuego y cutter para causarte terror tu siempre me vigilas creo que primero unos ojos necesitas veo que has notado que soy sumamente guapo pero no me envidies tu eres eh alto voy a ser sincero no quiero esta riña no voy a batallar con los flacos que roban niñas eres tan malvado eres tan entomofilo espera la palabra que busco es pedofilo crees que esos tentaculos te hacen aterrador porque vola ve te dijo a ti volvasor supongo que jamás rosa te filo de la muerte mala suerte la tuya el placer es excelente necesito cuchillo y mucha gente ejecutar mientras tu operas en el bosque pa niños asustar colocando notitas con dibujos sin un fin solo te diré go to sleep quien ganó quien será el siguiente quien será el siguiente bueno amigos de youtube ya volví a comentar es que quería poner la canción y ahí en el canal voy a dejar la la el no es no es nada de spani eso es una recomendación que doy nomás porque la verdad me encanta como hace videos de rap y la verdad me encantó ese video de jeff tequila y y pues si hay varios que me han gustado de el no mas que este que mas me ha gustado y pues nada mmm yo 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 no se ustedes pero a lo mejor algunos si saben que yo toco guitarra yo soy de de los que toco guitarra pero a veces que no componen ahí lo quería echar para atrás y pues hay que dejar el video es más aquí tengo la guitarra por un lado eh ay perdón ah y pues nada me despido que no se me calla ay ay que se me calla ay ay que se me calla ay 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 que se me calla que se me calla y pues nada amigos de youtube espero que les guste este video no tendria mucho que comentar ni decir nada por eso no se me notaba con ganas de grabar aunque así se puede decir que tampoco tenía ganas de grabar un poquito porque le dije a mi primo que lo iba a esperar pero pues el me promete que iba a llegar aquí y todo eso pero ni modo y os quiero decir que si gusto el video oh 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 si este esta arma me gusta un arco ah ah eh je 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 y pues nada que si gusto el video votarlo no cuesta nada la verdad como una vez dijo mi primo sabio jeje mmm nada que si gusto el video votarlo no cuesta nada solo que esta minuto de su tiempo pero ya saben este viene siendo una guia tambien y y y me gusta hacer el video pero ahora no tenia mucho que comentar ni nada por el estilo si no hubiese visto como escala claro y espero que haya gustado este video nos vemos hasta la proxima rocaboleros y ya